Sí, sí fuimos pareja en su momento, hace años ya. No es nada apasional esto, en el INDEN fue algo laboral, nuestra relación laboral, laboral empleado nada más, amigos, sí fuimos amigos, pero yo siempre lo voy a decir, no me voy a prestar a cosas que no van dentro de mi ética profesional. Mi denuncia pública el día de hoy es para que ustedes, la ciudadanía y medios en comunicación, se den cuenta de lo que está pasando. Lo platicé con Humberto, le comenté que a mí no me estaba gustando lo que estaba pasando, porque yo me di cuenta de las facturas que no llegaron, de las compras que no están en bodegas, de las cosas que no están en el INDEN. Esto le va a pegar al instituto, es que nos están pidiendo que ahorremos que para la campaña, Humberto decía que era el químico y el químico dice que es Humberto, entonces no sé para quién sea el recurso ese que se está borrando según para la campaña. El químico a mí me dijo en su momento, porque yo me entrevisté con él el 26 de diciembre en su despacho a las 11 de la mañana, si bien recuerdo, él me dijo que iba a tomar cartas en el asunto porque él no se prestaba actos de corrupción. Él lo dijo y voy a hablar con Humberto, hasta ahorita él no ha hablado y no ha salido a dar la cara de esto que está pasando. El caso de las Splinter que se compraron, un ejemplo, 650 mil pesos las Splinter con modelos 2008, 2009 usadas. El químico no estaba enterado de esa situación, ahí afuera está el licenciado de Humberto Álvarez Osuna, ahí está afuera, ustedes lo van a poder ver. No sé qué es lo que está esperando el señor, no sé qué está esperando el licenciado, pero lo que sí le quiero comentar a todos ustedes es que él quería que yo firmara este documento de confidencialidad, de que me retractaba de todo lo que yo estaba diciendo. Yo le comenté al principio, si yo fuera Humberto Álvarez, yo ya hubiera presentado mi renuncia, si tuviera dignidad, porque ojalá que tenga dignidad. Quiero a mi familia, quiero que no les vaya a pasar nada, también se los vuelvo a decir. No sé si el día de mañana ando en la calle y me pasa algo, o sea, no sé. Todo este tipo de cosas ya están bien planteadas y luego público, porque si el día de mañana me pasa algo, es contra estas personas.